Hola, mi nombre es Carla. Estoy una educadora de salud para el programa de educación sobre el tabaco de la Agencia de Servicios de Salud Pública del Condado de Tejema. Y hoy conmigo está mi hija Camila y nuestro gran amigo Dandy, el dragón libre de humo. Hoy queremos compartir con ustedes la historia de cómo fue que Dandy se convirtió en el dragón libre de humo. Comencemos. Érase una vez, no mucho tiempo atrás, vivía una familia feliz de dragones. Mamá dragón, papá dragón y su perro, Manchas. Juntos vivían en una casa pequeña en las montañas del norte de California, cerca de la montaña Lassen. Papá dragón estaba muy emocionado. Mamá dragón iba a tener un bebé. Un día, fueron al hospital a tener al pequeño bebé dragón. Papá dragón paseaba por los casillos, arriba y abajo, arriba y abajo, resoplando y fumando su cigarro. Todo esto puso a papá dragón muy nervioso. Después de que papá dragón fumó doce o trece cigarros, Dr. Dragón entró a la sala de espera y anunció la llegada de un pequeño bebé dragón. Papá dragón estaba muy feliz. Saltó arriba y abajo y gritó, Es Dandy, dog. La exclamación de la palabra Dandy le dio a papá dragón una gran idea. Él se apresuró a la sala de partos y le dijo a mamá dragón, Vamos a llamarlo Dandy, porque así me hace sentir. Mamá dragón brillaba con acuerdo. Dandy dio su aprobación, gritando por su desayuno. Pasaron dos años y el pequeño Dandy aprendió a caminar, correr, a jugar frisbee y a hacer pequeños bailes que encantaban a sus amorosos padres dragones. Manchas, el perro, amaba mucho a Dandy. Le gustaba más cuando Dandy salía a jugar afuera. A Manchas no le gustaba estar adentro de la casa de los dragones, porque todo el humo de los cigarros le lastimaba su ladrido. Parecía que Dandy siempre estaba enfermo con un resfriado y se quedaba adentro. Su mamá se quedaba adentro con él para asegurarse de que estuviera bien. La casa era un poco pequeña y mamá y papá dragón fumaban todo el tiempo. Con el paso del tiempo, Dandy se convirtió en un chico dragón muy grande. Su mamá pensaba que él tenía alergia. Él siempre estornudaba y tosía. Él no podía jugar tanto como los otros dragones pequeños del vecindario. Pobre Dandy no podía alcanzar a sus amigos. Mamá dragón veía que cada vez que Dandy llegaba a la casa después de la escuela, sus ojos empezaban a llorar. Y él empezaba a tener aquella terrible voz tos seca. Él debe ser alérgico a algo en la casa, dijo su mamá en voz alta. No lo sé, dijo Dandy. Pero me siento terrible cada que entro a la casa. Tal vez debería ir a ver al Dr. Dragón. El Dr. Dragón sabrá lo que es mejor para Dandy, dijo papá dragón. Creo que debemos caminar a su oficina ahora mismo. Estoy de acuerdo, dijo mamá dragón. Dandy, ve por tu suéter. Vamos a averiguar por qué siempre estás enfermo. La familia dragón se deslizó lentamente por la calle. Mamá dragón estaba nerviosa. Ella fumó un cigarro mientras caminaba a la oficina del doctor. Papá dragón también fumó un cigarro. Los papás de Dandy lo amaban mucho. Ellos harían cualquier cosa por su hijo. Hola, Dr. Dragón, dijeron mamá y papá dragón juntos. Mira, es mi familia favorita de dragones, dijo el doctor. ¿En qué puedo ayudarles hoy? Dandy habló y le dijo al doctor que él parecía que siempre estaba enfermo. El doctor llevó a Dandy a su consultorio mientras sus padres esperaban afuera. Cuando el doctor dragón salió y le dijo a los padres de Dandy lo que pasaba con su hijo, ellos escucharon cuidadosamente. Dandy sufre seriamente del humo de segunda mano, dijo el doctor dragón. Ustedes dos fuman adentro de su casa y alrededor de Dandy. Es por eso que siempre está enfermo. Mi receta para ustedes es que dejen de fumar. Dandy no debe de estar alrededor de alguien que fuma si es que quiere mejorar. Mamá y papá se veían tristes. Se dieron cuenta que su propio mal hábito era lo que enfermaba a su hijo. Dejaremos de fumar, exclamaron los padres amorosos de Dandy y ellos fueron a casa y abrieron las ventanas. Estaban tan determinados a dejar de fumar que mamá y papá dragón pronto dejaron de fumar, aunque en ocasiones fue difícil. Manchas disfrutan entrar en la casa otra vez. Dandy pronto pudo jugar juegos con los otros pequeños dragones del vecindario. Dandy ató un listón grande y rojo alrededor de su nariz como un recordatorio a todos de que él es el dragón libre de humo. Dandy y Manchas bailan con alegría. Libre de humo es para mí, dijo Dandy. Dandy estaba tan feliz de poder respirar profundamente. Jugar era tan divertido. Él decidió decirle a todos los dragones y niños de otros lugares acerca de los afectos dañinos de fumar. Pronto se difundió la noticia de las grandes historias de Dandy. Dandy fue invitado a las escuelas a ayudar a los niños a entender los peligros de fumar y mascar tabaco. Hoy, Dandy es el dragón libre de humo y quiere que todos sepan, es Dandy estar libre de tabaco. El fin. ¿Qué te pareció la historia, Camila? Estuvo buena, ¿no? Sí. Gracias por acompañarnos y esperamos compartir más videos con ustedes prontamente. Gracias. Adiós.